Hola, 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 qué tal amigos, bienvenidos a Ale Tutoriales Múltiples. Hoy les enseño cómo eliminar nuestra página de Facebook o Fanpage desde nuestro dispositivo móvil celular. Bien, entonces entramos a nuestra cuenta de Facebook. Podemos hacer desde Internet o simplemente desde la aplicación de Facebook. Bien, entonces entramos a nuestra cuenta de Facebook. Me pide la contraseña. Iniciamos sesión. Bien, una vez que estamos en esta parte, nos vamos a la parte superior derecha. A este tres líneas horizontales, clickeamos. Como ven acá tengo dos páginas creadas en mi Facebook. Si no tienes marcado en la primera parte, nos vamos en el apartado de páginas. Aquí lo tenemos, páginas. En este caso no me aparece, pero si le doy ver todo. Aquí va a aparecer las páginas que hemos creado. En mi caso tengo dos páginas. Voy a seleccionar esta página. Ahí está mi página, mundo, misterios y curiosidades. Para poder eliminar, nos vamos a los tres puntitos. En algunos casos aparece en esta parte. En este dispositivo me aparece en la parte superior derecha. Ahí están los tres puntitos. Entramos. Y ahora nos vamos a la pestaña Editar configuración. Aquí lo tenemos. Entramos. Y ahora nos vamos a la primera pestaña donde dice General. Ahora bajamos a la parte de abajo y buscamos Eliminar página. Aquí lo tenemos. Eliminar página. Aquí tenemos el enlace Eliminar y el nombre de nuestra página. Clickeamos entonces en este enlace de color azul. Bien, me dice, si eliminas tu página, tendrás un plazo de 14 días para recuperarla. Después de ese tiempo, se te pedirá que confirmes que quieres eliminarla definitivamente. Bueno, si estamos seguros de poder eliminar nuestra página, pues simplemente le damos en este botón Eliminar página. Bueno, amigos, eso es todo. Me dice, la página entró en modo de eliminación. Puedes cancelar la eliminación en un plazo de 14 días. Bueno, entonces, tenemos 14 días. Pasado estos 14 días, ya se eliminarán definitivamente. Bueno, amigos, eso sería básicamente todo. Si les gustó este video, dale un like y manita arriba. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y no te olvides de activar la campanita de notificación para que te des cuenta de los videos recientemente subidos. Esto es Ale Tutoriales Múltiples y hasta pronto.